distintos estilos de decoración para interiores hoy quiero dar un repaso de los diferentes estilos con los cuales se puede decorar una casa diseño minimalista clásico contemporáneo con distintos colores desde el blanco hasta el negro por ejemplo así que hoy vamos a tener un vídeo muy interesante quédate conmigo porque tengo muchas cosas que contarte hola buenas días a rubia benedict hoy quiero viajar con vosotros por el mundo del interiorismo del lujo haciendo un repaso por los diferentes estilos de decoración porque hemos visto muchas diferentes tendencias en el mundo de la arquitectura y del diseño por ejemplo el estilo contemporáneo el diseño minimalista luego hubo una época que era todo muy clásico muy barroco muy recargado pero también vimos cosas mucho más relajados con tonos cremas por ejemplo un estilo muy zen espacios muy relajantes y hoy quiero presentaros un par de espacios para que vosotros vais a estar un poco al día de las últimas tendencias en el mundo de la decoración y si es el caso si os interesa saber siempre lo último que se lleva en el mundo de la decoración aquí os dejo un link para suscribiros al canal y también instagram puede ser una fuente muy interesante aquí está el link para que os pongáis un poco al día lo que se lleva en el salón en la cocina en los dormitorios o cuáles colores se han puesto por ejemplo muy de moda y hablando de los colores no hay otro tono mejor que el color blanco para lograr un espacio funcional elegante relajante como por ejemplo para las cocinas aquí os dejo ni pero vamos a tapar paso por paso vamos a dar un repaso a los diferentes estilos de decoración para distintas estancias si hay un estilo que gusta a todo el mundo es el diseño inspirado en la playa con estos tonos blanco roto azul celeste color crema muy suave muy relajante con muchísima tapizaría con fotografías en blanco y negro algunos elementos inspirado en el mar por ejemplo conchas o todo color arena todo mono cromático y hasta el suelo en manera natural aquí os dejo un link al vídeo en cuestión y eso es un estilo muy atemporal muy fresco muy juvenil y es un tipo de diseño que siempre queda bien cuando se usa muy poco color o los colores que utilizamos forman parte de un hilo conductor como podría ser por ejemplo el color crema o el color gris perla y desde este punto de partida luego ya vamos ampliando la cama vamos por ejemplo hacia el azul marino o bajamos un poco al está el azul muy clarito casi blanco roto es un diseño ideal para apartamentos juveniles con mucha rafia lino algodón todo en color escuros y casi traemos la playa a nuestra casa con este diseño que os parece pero no hay que olvidar que según qué espacio dentro de nuestra casa no es únicamente un lugar para decorarlo tiene que ser funcional esto no hay que olvidarse y por lo tanto un espacio el más funcional de todo seguramente es la cocina pero para las cocinas también hay tendencias que es lo que estamos viendo ahora una tendencia cocinas abiertas al salón al comedor con islas por ejemplo una tendencia que materiales estamos utilizando mármol sin ninguna duda combinado con la madera natural que estilo más bien contemporáneo funcional sobre todo nada decorativo solamente hay que utilizar materiales muy resistentes que resisten al trabajo en la cocina cuando hay espacio hay que colocar una isla abierto al comedor al salón cuando yo comencé a trabajar en florida por ejemplo las casas que yo he decorado siempre comedor salón y cocina en el mismo espacio aquí os dejo un vídeo de las últimas tendencias así que vais a estar siempre informados que está llevando ahora el mundo del terrorismo de lujo otra opción es suscribirse al canal pero seguramente ya lo habéis hecho pero vamos a volver a las cocinas las cocinas son lugares donde primordial es el hecho que tenemos que trabajar a intento la isla nos invita a sentarnos a tomar un café por ejemplo pero el espacio debe ser funcional tiene que caber absolutamente todo sobre todo en las cocinas integrales porque a veces no hay espacio para una dispensa aquí os dejo el vídeo de las cocinas integrales seguro que os vais a inspirar un poquito pero no todos son espacios funcionales modernos y fríos por ejemplo hay un lugar dentro de nuestra casa ahí sí podemos agregar colores obras de arte lo que nos complazca cuál es exactamente el comedor ahí podemos agregar la pizzería en color sillas de diseño una mesa lujoso cuadros arte abstracto aquí ya os enseñaron en este vídeo que el arte abstracto puede generar un ambiente muy espectacular en el comedor que es lo más importante en el comedor pues que sea un espacio muy cálido con un ambiente muy relajante porque ahí en el comedor es donde nuestros invitados se tienen que sentir a gusto espero que estáis sacando un poco de inspiración de este vídeo sobre distintos estilos de decoración para nuestra casa ya hemos dado un pequeño repaso a los salones a las cocinas pero también los dormitorios son lugares importantes nada que ver con los comedores los comedores si podemos agregar todo el color que queremos con distintos elementos decorativos como por ejemplo cuadros porque no ya hemos llegado al final de nuestro breve viaje por el mundo del interiorismo y hoy os he explicado un poco los diferentes estilos de decoración para interiores hemos visto muchísimas muchísimas tendencias diferentes algunas un poco más cálidos y acogedores que otros el diseño minimalista por ejemplo tiene una fama de ser muy frío pero cuando combinamos bien los elementos funcionales que son los muebles en colores más bien cálidos tipo crema como acabamos de ver combinados con blanco blanco roto y algún que otro objeto decorativo pues podemos lograr un espacio muy cálido muy acogedor es justamente lo que queremos sentirnos casi abrazados cuando llegamos a nuestras casas por la noche después de trabajar muchas horas así que os doy las gracias por estar viajando conmigo no os olvidáis de suscribiros al canal y por las redes sociales que estoy navegando también me podéis mandar un mensaje si hay cualquier duda con mucho gusto os contesto así que os dejo y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo porque este planeta lo tenemos que redecorar tenemos que agregar estampados colores texturas materiales nobles mucho trabajo por hacer gracias por estar ahí